En enero y lo que ha transcurrido del mes de febrero se ha notado un incremento de accidentes de tránsito, más de 30 en lo que va a corrido de estos últimos dos meses, en muchos casos con graves lesiones para quienes se ven inmersos en estos lamentables episodios. En lo que va a corrido del año se han presentado 36 accidentes de tránsito en solo dos meses, accidentes graves, leves, en este número no estamos incluyendo el solo daños. Por eso estamos haciendo las capacitaciones, por eso queremos tocar los diferentes actores viales. Necesitamos desde la Secretaría bajar el tema de accidentalidad. Desde la Secretaría de Tránsito se han detectado algunas infracciones recurrentes, que en su mayoría son las que terminan generando los incidentes en las vías rurales y urbanas de la localidad. Las principales causas de accidentalidad en el municipio son la impericia de las personas, el exceso de velocidad y no hacer el pare. Los antecedentes actuales llevan a las autoridades a tomar algunas medidas, entre ellas el aumento en los controles de tránsito en diversos sectores, en los que se ha podido analizar que hay un porcentaje importante de conductores que no tienen la documentación oficial, pero también que están haciendo caso omiso a las normas. La Secretaría de Tránsito